¡Calla! 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 ¡Feliz, Faye! ¡Ganadería, Rueda La Ganza! Donado por la señora Sebastián Estito Toros e hijos Canarios Rolanzas de visa Azul y Blanco Enhorabuena en cualquier momento Salta el tercer Toro de muerte para el Diestro español David Esteve David Esteve de España Que viste un traje grana en Azabache Y ahora vemos a David Capota en mano Oscarando Bonito el Toro, señor Toro Nuevo Ligeramente En cuanto al hospital Toro Nuevo el Toro Chay Michay Bueno y Toro, suma Toro Hay ganadería Rural Alianza, pajata de la señora Sebastián Atito Torres e hijos De la ganadería Rural Alianza Arica y Aichaca Cusquetán Cusquetán Mi mamá y Seminario San José Anchei Mancán Arica y Muita y Muna y Toro ¡Ole! A ver, guay, que torero Mamanche Cuspella ¡Ole! ¡Aja Toro! ¡Bien señores! ¡Bien señores! ¡Este Toro! Le toco por suerte a David De todos El Díaz Toro Español Toro de la ganadería Rural Alianza ¡Vamos David! ¡Vamos David! operators Rural pero no está traje pero no está la fuente ¡Muchito! Vamos a ver señores Cambio de tercio nos indica el diestro español Vamos con tercio de banderías Ya lo vemos a Ricardo Gómez con los palitroques en mano Vamos con el segundo tercio, tercio de banderías También palitroques Varias formas de ponerlo en las banderías Al quiebro, al sesgo, saliendo en tablas Como tira buzón de vino ¡Emoción, emoción! Señora Sebastiana Tito Torres ¡Emoción! ¡Hay que chayar, hay que chayar! Con una pena, escupido en la bandería Ya, a esos jóvenes, por favor Dejen hacer la faena, completar la faena, la cuadrilla No distraer Perdón, perdón Ah, no, usted está hablando Bonita pan Los colores de México Rojo, blanco y verde Vamos a ver, a ver, cambios de tercio Vamos con un tercio de Buletas ¡Cá estoy, acá estoy! La vida estrella se dirige Moleta en mano y espada de vida en mano Probablemente dedique alguna personalidad muy importante La liga y la muerte de este tercer toro de la tarde Tercera gran tarde taurina En honor a nuestra santa patrona virgen de alta gracia Ofrecido por los alferados El señor Jesús Carmelo Medina Y la señora Marleni Zuni Figueroa Alferados de la tercera tarde taurina En este momento Brinda la vida y la muerte de este tercer toro de la tarde La vida estrella Con un acto ceremonioso Frente al punto de transmisión Y le estira la mantera Y vamos a ver A hacer con la Tercer tercio Ya está, ya está La muleta No Acá sí es bravo, primera vez que nosotros Bueno, personal Hombre de los musos Hola, 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 David Ahí haciendo circulino A este toro de la ganadería Rural Alianza de Viste A esas palmas del público Sigue torando por la derecha De aquí ustedes Haciendo la circulina A este hermoso toro De la ganadería Rural Alianza Divisa blanco y azul Esas palmas, hermanos Bien, la banda nos dedica Un pasadoble A la buena Lidia Que está realizando En el tercio de Muletas David Estel El diestro español A ver si acompáñanos con un gole Un buen pase de muletas Oye, vamos Oye, remata con un molinete Otro molinete Y en esas palmas, hermanos Para David Estel Caimicaimona y Toro Acay Rural Alianza Empresa de Propiedad Social Choymanta, Pacha, Lactama, Zicona Aricona, Tarde, Mummei, Zuma Toros, Pucle, Ayaviri, Lactapi Muyapapapi Efectivamente, señores Sigue con la tanda de muletas De aquí ustedes Siempre estar atentos A los jóvenes que están De pie Bien, señores Queremos también Saludarle a la empresa Que está haciendo la filmación De esta tercera tarda Taurina Taitite Estudios O modernas Cámaras de filmación HD Full HD Ahí haciendo la suerte Con Naturales Con el brazo izquierdo Sin la gruta De ayuda de la revista Retire ¡Gracias! 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 Gracias a Matito a todos los hijos. ¡Ole, vamo! ¡Ole! ¡Bien! Ahora sí, va a tomar, va a cambiar la espada de duda por el espada de motor. Gracias. 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 Queremos indicarle a este toro íntegramente de su mano para el seminario San José. Gracias. 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 y Martín, cuatro hermanos, ya lo tiene el Vito de Praga para que una vez que lo saquen el toro que ha sido estocado de paso, este toro está siendo donado para el seminario San José, íntegramente el toro donado por la señora Sebastián Atito Torres y hijos. El Vito lo tiene, el Vito lo tiene a la oreja, ahí está. Y ahora sí puede, ya el toro ya ha sido retirado del ruedo, pero puede entregar al matador de toro español, David Esteve, que viste un traje grana en azabache. ¡David! ¡David, David! Va a dejar la muleta y coger la capota o percal para poder recibir ceremoniosamente y dar la vuelta al ruedo. Ya Marquino, ahí está David, con el permiso naturalmente de los señores alcedados y la comisión evaluadora de la corrida, va a entregar ceremoniosamente a David Esteve esta oreja por la buena liga y por la estocada en la segunda oportunidad. A ver esas palmas señores para David Esteve. Enhorabuena, vuelta al ruedo con su cuadrilla. Gracias a esta tercera tarde, taurina, al señor Jesús Carmelo Medina Maldonado, Madone, perdón, Elsa Marleni, Zuni Figueroa. De esta forma está dando la vuelta al ruedo, David Esteve. Siempre hay un error, pido disculpas al señor Alperado. Y recibe la oración de David Esteve de los tendidos. Pueden lanzar botigas de vino como también ramos de flores, que es característico, sombreros. Ahí recibiendo la oración de los tendidos. De esta plaza portátil. Y le regalo naturalmente la oreja al juez de plaza, de otras plazas, a nuestro amigo de esta hermosa tierra. De asillo, naturalmente. Vamos a ver señores si ir dando la vuelta al ruedo, David Esteve. Recibiendo la oración del público, acompañado de su cuadrilla torero. Bueno, nos hemos dado una vuelta en todos los tendidos y hemos encontrado grandes aficionados. Creadores de Toros de Lidia, de San Salvador, de Checa, está frente a nosotros. Como también un gran amigo y un gran aficionado a los toros, Erich Caballero, siempre por el avivio. Está frente al punto de transmisión. Erich Caballero Mesa. Está también el doctor Caballo Mesa, cariñoso, mayormente llamado el doctor Bernardo Mesa Álvarez. Como también está, señores, el ganadero, Guimbón Abarca, está en el lado izquierdo del punto de transmisión. Nos hemos encontrado, nos hemos aliado. Y el conjunto musical, Lazos de Oro, también está. Seguro que más ruedo va a estar en la parte musical en el remate. Enhorabuena. Está el ingeniero, naturalmente, Guimbón Abarca, si está en el lado izquierdo del punto de transmisión. Tenemos aquí su tarjeta. Enhorabuena, como también el señor René Calderón Oblitas. Acá me están dando. Sigue dando la vuelta, ruedo, David Estérez, recibiendo la ovación de los tendidos. Y un gusto también haberme encontrado con los ex alterados de los años anteriores. Enhorabuena. De esta forma va culminando. David Estérez, da la vuelta, ruedo, en esta plaza de Toro, la más grande del mundo. Esta plaza tiene 120 metros aproximadamente de punta a punta. Ahí está, David Estérez, saludando en los medios esa ovación y el cariño que han recibido en los tendidos en su vuelta a ruedo. Bien, David. Vamos a ver a ver una. El siguiente bravo para la cuadrilla de Torero, los ases de la vecindad. Saludos ceremoniosamente por cumplir la faena, David Estérez. Y a la cuadrilla de bufos o cómicos, deben estar listos. Ya lo vemos ahí al chavo. ¿Dónde está el ñoño? No contó con su astucia del chavo. Bueno, hay también un espontáneo que también se integra a la cuadrilla. Lo demostró en Santa Rosa el primer día. Suficiente. Bueno, también ha hecho su cadena. Ahí está la monjita. Esa cura de Ayavir lo va a perseguir por ponerse... Cuidado con la sotana. Ay, ay, ay. Ya lo tenemos al ñoño. ¿Qué pasó, ñoño? ¿Dónde está tu capota? Allá. ¿Tú, ñoño? Bueno, los jóvenes al final, dejen que cumplan su instrucción a la cuadrilla de bufos, por favor. Dejen no solo a la cuadrilla de bufos o cómicos. Bueno, ahí está... El chavalillo también, que lo paso a intentar el conjunto musical Lasos de Oro. ¿Es tono o vaco? Es una brava vaquillona. Negra, bragada. Asticorto. Ay, ay, ay. Ñoño. Adiós, ñoño. Y ya lo chilino, quiere gobe ñoño, porque ahí es más volumen, más carne, que cornear. Ya, amigos, déjenme hacer la... Que complete la faena, la cuadrilla de bufos, por favor. No, no lo distraigan. Va a salir toro para la afición, no se preocupen. Déjenlo a los bufos. Vamos a suplicar a los jóvenes. Ahí, mira, hasta la que ya no venga, estate quieto. Guárdame ese, poncho, amigo, al visionado. Vamos a ver. Ya, déjenlos señores a la cuadrilla de bufos. Por favor, déjenlos a la cuadrilla de bufos. A ver si podemos pedir la colaboración de los amigos de Serenazgo. Pueden despejar a los aficionados que cumplan su función para que han sido contratados los bufos o cómicos. Ya, señores, dejen trabajar a la cuadrilla de bufos. Ya, abren la puerta. Ya, suficiente, déjenlo a la cuadrilla de bufos. Jóvenes, por favor, déjalo, déjalo, ya, pues suficiente, señores, suficiente. Ya, suficiente. Va hasta para el vicio. Ya. Todos quieren probar, quieren su tacadita de dramura de este ejemplado, el rojo número 94. Vamos, chamito. Bien, señores, nos dicen que como van a hacer el desorden, no va a salir la otra vaquillona, por favor. Así que, ordenémonos, jóvenes. Vaquillona tiene que retornar a los chiqueros, a los encargados, por favor. Bien, señores, queremos de todas maneras que hay que saludar a los nuevos alfarados, a los señores Edison, Aldo, Alejandra, Martín, hermanos Macero Gutiérrez. Los alfarados para la tercera tarde de taurina de 2016, que con mucha seducción y cariño lo dedicarán a la mamita Alta Gracia. Ahí está el ñoño haciendo su faena. La chilindrina, Dandín. Este debe ser chilindrino, porque no creo que sea la chilindrina. Ya, no hay que dañar al animal, por favor, ya, déjenlo a la cuadrilla. Y ahí queda retornado a los chiqueros, al corral. Este ejemplar bravo, a los encargados de la ganadería, por favor. ¡Gracias! 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 Ya, déjenlo que... Jálenlo hacia la puerta, con la capota, poco a poco. Vamos, maestro, vamos, maestro. Ya, ñoño, tómalo con el cuello Ya, ahora sí Denle la mano, denle la mano Para retornarlo a este ejemplar y ganar el tiempo Muy bien La unión hace la fuerza, así que ya, a retornar A ver esas palmas, a nuestro amigo Pallancarlo, Pallancarlo, una oreja, una oreja, Pallancarlo Pallancarlo es una oreja, dice Y un huevo, tío ¿Qué por lo hago, mi beco? Y el señor Gimbán abarca, abarca Bonita la campana, el negro entero Con el delantero, cuidado, cuidado, señores Toro de la casta, una El último, Toro de la Taza, señores Nos indican, señores, los señores alterados Para el diestro español, Paco Ramos Es este Toro Efectivamente, con mucha fe, devoción y cariño Dedican esta tercera pata también a este Toro En honor a la Santísima Virgen de Altagracia En honor a la Santísima Virgen de Altagracia Campo Ramos ¡Ale! 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 A ver, esa palma se negra para Paco Ramos Cambio de tensión, tensión de banderías ¿Nos indica? ¡Ah, pica! Vamos a ver, vamos a ver, Toro de carta se tiene que picar Ahí entra el picador Que la razón es para Bajar la cabeza, la pica y Probar la bravura del Toro Para el tercio de muletas Vamos a ver qué? Sí recto Urbario Sal Bozera ¡G moral! ¡GADO No sé, todos nos ponen En las escritivas En la Princess El quinto no está cumplido hasta el convenio de su juventud, hemos sido estajados con el balderón y frías, hemos sido estajados, la macata no se está cumpliendo en el periodo de año pasado. ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos, Paco! ¡Ale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa palma sonora para Paco Remos! Gracias. 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 Bueno señores, de esta forma se está concluyéndose esta tercera tarde de Torino, homenaje a la Virgen de Altagracia, gracias a los señores Alfarado, Jesús, Carmelo, Medina, Madueño y la señora Elsa, Marlene Zuni, Figueroa y hijos. Una tarde muy bonita, así un serrano y algodonado, y un gusto de estar aquí con ustedes hermanos ayavideños, tengo el gusto de estar desde el año 99, todos los años casi estar acá. Muchas gracias Pueblo de David y a la mamita de Altagracia. ¿El año estamos? Claro, estamos en el apoyo. La mamita es tocada, creo que es suficiente en cualquier momento este toro, se derrumba o dobla. Solamente vamos a suplicar a los aficionados no interrumpir hasta que puedan puntillarlo en todos los casos, en el mejor de los casos, perdón, a este toro. Déjenlo a la cuadrilla hasta que pueda ser puntillado. A los que están atentados, no tocan ni siquiera al caballo, al toro por favor, no distraerlo. No distraerlo por favor, dejen que concluya la cuadrilla su faena. No distraerlo por favor. No distraerlo por favor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video